Su nombre es símbolo de amor y esperanza, es la madre que nos une a todos los mexicanos y en su día la celebramos con respeto y admiración porque juntos mantenemos una tradición de más de 60 años Mañanitas a Santa María de Guadalupe, miércoles 11, 15 de la noche, Canal de las Estrellas